Buenas tardes ¿Qué tal Pepe? Buenas tardes, Leandro Iglesias de la Sexta Hola ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿cómo afrontáis mañana el partido de vuelta contra el Sporting? ¿Cómo está el ánimo después del resultado de Las Palmas y cómo afrontáis este partido? Bueno, obviamente no estamos nada, nada, nada contentos de las prestaciones del equipo en Las Palmas Absolutamente nada Ya hemos tenido un monólogo con los futbolistas Y eso está claro, eso por delante El partido del Sporting es de otra competición, diferente a la Liga Aquí sí que son 90 minutos nada más Y tenemos que encararlos con la máxima seriedad posible Porque la Copa siempre es un, tradicionalmente siempre es una competición importante para este club Buenas, ahí me parejo de ABC Precisamente te voy a preguntar porque estando el derbi tan cerca Y teniendo un resultado aparentemente cómodo, por lo menos cómodo con un 2-0 Es cierto que el Sporting no tiene Liga el fin de semana que viene Con lo cual puede afrontar el partido de vuelta con más titulares Incluso los que a lo mejor hubiera planificado ¿Cómo lo ves el partido? Bueno, nosotros pensamos en la inmediate del partido de mañana Y bueno, no nos fiamos absolutamente nada de un resultado y del Sporting de Gijón Creemos que por lo que tú dices, que está bien dicho Seguramente el Pitu se lo tiene Permitirse el lujo de tomárselo de otra forma Y nos lo van a poner muy difícil Entonces, dentro de los problemas que podemos tener con algunos jugadores Hemos intentado elegir lo más coherente para presentar un buen equipo Y hacer un buen partido Buenas tardes Pepe, Juan Pinto del Desmarque Viendo la licha, creo que no me equivocáis, no está Petro No sé si tiene algún problema del entrenamiento Bueno, Petro se acabó muy cansado Piensa que es el que ha jugado, creo recordar, los tres últimos partidos de la semana Los ha jugado enteros, los 90 minutos Y bueno, tenemos la opción de intentar darle ritmo a Alfred Que estuvo parado, ya sabéis, con unas molestias el fin de semana Y creo que es lo coherente que esta vez descanse Petros Pensamos que esa línea del campo la tenemos bien cubierta con los que van Va Rafa, va Portillo, va Ceballos, va Fabián, el propio Alfred, Xavi ¿Alguna pregunta más? Leandro Venimos de la rueda de prensa con Emery Le hemos preguntado por el derbi, porque es semana de derbi Aunque mañana hay partido de Copa Ha dicho Emery que es un partido igualadísimo O sea, que son tres puntos que no son No hay diferencia prácticamente ¿Lo ve el entrenador del Betis tan igualado como lo ve Emery? Bueno, lo que pasa es que Leandro, con todo el cariño que sabes que es mutuo Del derbi hablaremos el viernes Ha dicho hace un momento que ha tenido un monólogo con su futbolista sobre lo que pasó en Las Palmas Puede contar algo más o menos de lo que le ha dicho ¿Qué conclusiones han sacado? Es que es fácil de adivinar Tengo las mismas sensaciones del partido de Las Palmas que el 99,9% de los béticos Creo que estamos en una semana muy importante En una competición muy importante mañana Que el Betis tiene que salir vivo de Gijón Y estar en el bombo del viernes Y luego dos partidos antes de terminar el año Que son Sevilla y Barcelona Y lo que quiero es que mis jugadores compitan al 100% Cada partido contra cada rival Y contra cada balón Y en cada momento Y esa es la única cosa que yo les pido Y creo que ellos lo entienden así también Es bueno reconocer los errores y nada más ¿Alguna pregunta más? Pues gracias Muchas gracias 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 Gracias